Con su permiso, Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, legisladoras, he pedido hacer uso de la tribuna y pedí dos reservas, una al artículo 27 constitucional y la otra al octavo transitorio. Quiero manifestarles que nací en un rancho donde había dos casas y estaba yo muy niño, alrededor de unos siete años y recuerdo que en ese entonces vi a un tío y a mi padre esconderse en la casa donde vivíamos en un pretil y escuché cuando manifestaron el ejército está en la saiba y traen a mi compadre, le han clavado espinas en medio de las uñas para que diga dónde está la marihuana. Yo en ese entonces no comprendía muchas cosas, pero consideré que era injusto que se tratara a otro hermano mexicano de esa manera. Desde entonces decidí que había que luchar por una patria mejor y así logré ser presidente del Consejo Estudiantil y posteriormente presidente municipal de Huetam. Y cuando vi que los escasos recursos que llegaban a los municipios y las muchas necesidades, dije hay que luchar y hay que buscar la manera que lleguen más recursos y busqué ser diputado local y logré ser diputado local de Michoacán, local. Y cuando me di cuenta que en el Estado había muy pocos recursos y que en realidad en la Cámara de Diputados se decidía el presupuesto de la Nación, dije voy a luchar con todo y voy a ser diputado federal. Pero qué decepción compañeras y compañeros. Una gran decepción porque yo leí la Constitución y vi el proceso legislativo y dije bueno los grandes asuntos que se van a tratar en un parlamento pasacomisiones y hay dos cámaras la de origen y la revisora. Si una tiene dificultades por lo que sea y pasa un dictamen o una reforma pues está la otra. Para analizar a profundidad para discutir y que salga la mejor propuesta. Pero qué decepción queridas amigas y amigos. Yo quiero decirles que he considerado que los tiempos en México están para debatir para dialogar y para buscar sacar a esta nación adelante. Y he decidido tomar el camino de la paz, de la armonía, del debate y no el camino de las armas y la violencia. Pero me decepciono mucho cuando veo un parlamento que no permite la discusión, que no permite analizar, que no permite discutir a profundidad. Yo quiero decirles que costó mucho y me ha costado se pudiera decir políticamente el haber apoyado junto con ustedes la reforma educativa. pero asumo la responsabilidad. Apoyamos también apoyamos si lo voy a hacer compañeros, lo estoy justificando. Apoyamos la ley de ingresos y de egresos porque consideré que en este país debería haber igualdad y que era importante que se le cobrara a las grandes empresas que nunca habían pagado impuestos. Pero hoy me he decepcionado queridas compañeras y compañeros terriblemente porque hoy se está consumando un gran atraco a la nación. Me voy a permitir leer si la reserva el artículo 27 constitucional habla de la entrega prácticamente a la iniciativa privada el petróleo y los recursos naturales a la iniciativa privada y a los extranjeros. yo estoy proponiendo queridas amigas y amigos que se incluya que se agregue un párrafo a este artículo y que diga de la siguiente manera tratándose del petróleo y de hidrocarburos sólidos líquidos o gaseosos en el subsuelo la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgará concesiones con el propósito de obtener ingresos que contribuyen al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta se llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares. Y yo digo previo aprobación por el Congreso de la Unión y en caso de receso con la Comisión Permanente de conformidad con las leyes correspondientes los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en la asignación de contratos. Así mismo diputados diputados solicitaré un artículo transitorio como ejemplo del contrato de venta del territorio acto criminal que está por imponerse. En el artículo octavo transitorio cito derivado de su carácter estratégico las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos y demás hidrocarburos así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto se consideran de interés social y orden público por lo que se tendrán preferencias sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectados aquellas la traducción simple de este párrafo se llama despojo del territorio venta subasta del país para entregárselo a empresas transnacionales por sobre los derechos humanos plasmados en el artículo primero y cuarto de la constitución y tratados internacionales ratificados por México como el acto internacional de derechos económicos sociales y culturales en el 169 de la hoy el protocolo de Kioto etc esta minuta anula el derecho humano al agua el cual está contemplado en el artículo cuarto constitucional que reconoce que toda persona tiene derecho al acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma eficiente salubre aceptable y exequible solo con la fractura hidráulica para extraer chale gas o gas esquisto o lutita utilizarán por cada pozo 9 a 20 millones de litros de agua mezclados con más de 650 químicos altamente tóxicos cancerígenos y que al mismo tiempo estarán contaminando los mantos freáticos profundos cada campo de pozos franking contendrá cientos de pozos no solo es despojo del territorio también es un genocidio que se han creído no, no soy senador compañeras y compañeros soy diputado humildemente que se han creído ustedes diputadas y diputados de acción nacional y del PRI para venir aquí a desobedecer el mandato que se les confirió eso se llama traición a la patria aquí en este recinto en este palacio ustedes protestaron guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la están violando flagrantemente por esta razón compañeras y compañeros así 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 como han despojado a tele despojaron a la nación con privatizar teléfonos de México así están despojando a la nación no me avergüenza porque es lo que están haciendo quitaron y privatizaron teléfonos de México y donde está el beneficio también también sí también diputados se ha agotado su tiempo perrocarriles de México sí sí solamente me queda esto eso no me van a poder despojar no lo van a lograr todo sí lo hago por supuesto qué vergüenza no me da pena ustedes también tienen cuerpo es lo que están haciendo sí es una miseria así lo puedes llamar como quieras eres un cobarde eres un cobarde eres un cobarde vente eres un cobarde porque no tolera lo que estoy diciendo se ha agotado su tiempo le ruego concluya su intervención despojaron despojaron nos prometieron que se iba a privatizar perrocarriles de México porque iba a haber desarrollo para la nación y donde está prometieron que con la privatización de teléfonos de México íbamos a tener mejores tarifas y donde está y donde está México paga la tarifa más cara del mundo y la vergüenza que tiene de tener al hombre más rico del mundo Carlos Slim diputado le ruego concluya por eso solicito presidente no tengas miedo presidente tú también tienes cuerpo le ruego concluya su intervención su tiempo ha terminado diputado puerco tú tienes puerco por eso pido pido que se derogue este octavo transitorio porque daña severamente y facil severamente daña a la nación pero además está entregando prácticamente todo lo que nos ha costado que vergüenza duros compañeros y pido más pido presidente que en este palacio tengamos tengamos un mural donde se diga los diputados los que votaron a favor de esta reforma y los que no votamos yo no quiero cargar con la conciencia yo no quiero que se diga que fue toda la legislatura diputado le ruego concluya su intervención su tiempo se ha agotado presidente tuve la oportunidad de recorrer comunidades pueblos y recuerdo muy bien la poesía de niños y niñas que que declamaban 18 de marzo se expropió el petróleo con el general Lázaro Carlos del Río 18 de marzo se expropió el petróleo de manos de los extranjeros hoy que vamos a celebrar que vamos a celebrar el 18 de marzo así también así también recorrí caminos donde encontré escuelas clínicas y presas que fueron construidas por el general Lázaro Carlos del Río diputado eso permitió el desarrollo de esta nación presidente diputado le hemos dado ya 16 minutos le ruego respetuosamente concluya su intervención por eso desde aquí le digo al pueblo de México que me perdone pero estoy siguiendo el camino de la pasividad quiero la paz no nos obliguen a tomar otra decisión desde aquí le digo al pueblo de México que estamos con ellos y que vean bien quienes son los que están entregando un patrimonio de la nación que sepan perfectamente quienes fueron los del PRI y los del PAN y los del Verde y quienes se prestaron a eso muchas gracias presidente presidente